Tenemos en este momento para todos ustedes la planta conocida con el nombre de barba de viejo, cabello de ángel y es como una especie de planta parasitaria que se cuelga a nivel de los árboles con una variedad de energías muy favorables ya que es una planta solar 100% y como la ven ustedes se encuentra en un árbol de pino está ahí colgada decorando este extraordinario árbol bellísimo este cabello de ángel o barba de viejo tiene grandes propiedades medicinales para múltiples tratamientos si usted coge una manotada de este lecho, de este cabello y lo pone a macerar en una botella de vino blanco por unos 8 días vas a tener una medicina extraordinaria para la impotencia sexual de lo cual te puedes tomar 2 a 3 copas al día de igual manera si coges la planta y la machacas tratando de extraer como el extracto y lo mezclas con arcilla y te la aplicas en la próstata vas a tener un poderoso desinflamatorio otra fórmula que se utiliza es para la caída del cabello puedes cocinar de esta planta y te vas a hacer baño con el cocimiento de esta planta para la caída del cabello, fortalecer el cuero cabelludo y de esa manera pues tener un extraordinario preparado para la caída del cabello otra fórmula que podemos utilizar es coger esta planta, machacarla bien y posteriormente ponerla a enfriar en la nevera y la persona se la colocará en forma de emplasto para la enfermedad de hemorroides o sea desinflama las hemorroides entonces espero que este video sirva para todos ustedes y los dejo con la vista de esta hermosa planta solar conocida con el nombre de cabello de ángel o barba de viejo que tiene pues múltiples beneficios vuelvo y les digo para problemas de hemorroides problemas inflamatorios de la próstata para problemas de impotencia sexual y para la caída del pelo